Con la esperanza que yo he puesto en ti, por todo lo que yo en ti creí Mi amor es lo mejor que encuentro en la vida si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver, aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer No me salió No me salió No esperate Deja tomarle a mi también Ya no te quiero No me salió 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 Me salió Es una tinta Esta eh Esta es una Esta es una tinta Es una tinta ¡Fim! ¡Fim!